Hasta este 13 de agosto, en el municipio de Celaya, se han presentado 12.316 casos confirmados de contagio por coronavirus, de los cuales se han recuperado satisfactoriamente 11.016. Se han presentado 980 defunciones en total. Por otro lado, en este municipio se han aplicado 146.812 dosis de vacunas para una población de poco más de 521.000. Como todos sabemos, una de las principales recomendaciones para evitar que los contagios y más muertes se sigan acumulando es el lavado de manos constante, razón por la cual múltiples gobiernos municipales en Guanajuato tomaron la decisión de instalar lavaderos de manos en distintos puntos de sus ciudades con elevada afluencia peatonal. El municipio de Celaya fue uno de ellos. En diversas zonas del centro histórico de la ciudad, se colocaron tinacos con el fin de que la gente se lave las manos constantemente. Sin embargo, este 12 de agosto, revisamos algunos de ellos dándonos cuenta de que carecen de jabón o desinfectante para poder llevar a cabo su función originaria, dado lo cual resultan inútiles y son ignorados por la mayor parte de la gente, que pasa de largo a un costado de ellos como si no existieran. Y es que para qué molestarse si ya se sabe que no hay ni jabón, solo agua. Por tanto, hacemos un atento llamado a las autoridades municipales de Celaya, a la presidenta Elvira Paniagua, para que al menos unas barritas de jabón del Rosa Venus les pongan ahí a los celayenses para lavarse las manos y evitar que se propague el funesto bicho del coronavirus aún más. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.